pues bueno señores cómo están aquí les traigo un pequeño tutorial de lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a restaurar estas viseras de un honda civic yo creo que está esto lo pueden hacer desde el 96 hasta el 2000 que traen el mismo tipo de viseras realmente aquí vemos cómo tiene un un forro y lo primero que vamos a hacer es retirar ese forro ya que las habían tratado de reparar al inicio les dejé una lista de los materiales que vamos a necesitar realmente es muy sencillo no vamos a demorar teniendo todo eso más de dos horas tal vez y bueno lo primero que debemos hacer es quitar todos los plásticos quitar toda la tela que viene cubierta y lo principal no tener temor a abrirlo porque de esa manera vamos a lograr tapizarlas como si fueran casi de agencia aquí va a depender mucho de la habilidad de cada uno de ustedes o de nosotros para dejarla de la mejor manera en este caso en el interior ya tenemos pues que estaban deterioradas por el paso del tiempo lo que se hizo fue desmontar absolutamente todo como les comento hay algunas algunas viseras que traen el espejo y bueno la protección del espejo yo en lo personal no se lo voy a poner porque se me hace muy tedioso ponerle ya que están rotos y hay que ponerle cola loca con bicarbonato etcétera aquí está como ya vamos avanzando en este proceso así les debe de quedar su visera y bueno para retirar el resto de material que tiene que es una esponja que se pega yo utilice ese cepillo dentado en en acero esto con la finalidad de ya no lijar nada más retirar eso el exceso de esponja y posteriormente limpiar con un trapo húmedo y pegar aquí lo que estoy haciendo es realmente retirar todo él el exceso de esponja que había aquí seguimos con el cortado de la tela tenemos que medir bien ya que tenemos que dejar un espacio entre 2.5 centímetros a 4 centímetros de espacio para que nos pueda funcionar con los cortes y con las vueltas y curvas que hay ahí voy a utilizar ya el pegamento de contacto esto es muy sencillo como se retiramos la la pieza silla que que estorba para poder medir y con un plumón yo lo hice con una pluma este medir medir bien 2 centímetros 2.5 centímetros más o menos para que tengamos margen de corte medimos muy bien y lo que sigue pues es recortar hacer los cortes en las orillas esto es muy sencillo vamos jalando vamos midiendo para que una vez colocado el pegamento de contacto no sea muy sencillo forrarlo hay que dejar que seque si lo ponen inmediatamente después que ponen el pegamento van a batallar mucho lo que les recomiendo es dejar que seque un ratito y posteriormente empiecen a pegar ya cortado perfectamente su tela aquí como pueden ver ya estamos bordeando todo lo que viene siendo el contorno de la tela y la visera para que nos quede lo mejor posible como les comento pueden ser 2.5 centímetros a 2 centímetros menos no se lo recomiendo porque van a batallar mucho y pueden batirse y ensuciar la parte que no queremos llenar de pegamento yo lo que voy a usar o estoy usando es un desarmador pueden utilizar una brocha pueden utilizar algún este alguna palita de madera con la finalidad de que pues la tiren si así lo desean el desarmado lo pueden limpiar con thinner y lo dejan sin residuos de resistol por eso lo usé ojo siempre utilicen guantes en una u otra mano o en ambas porque también les ayuda si se recorre un pedacito de un perdón un poco de resistol un residuo puedan trabajarlo con una mano se quitan el guante y no se baten es algo muy práctico realmente es una sugerencia si quieren hacerlo así a mano limpia pueden hacerlo nada más tengan cuidado de no batir la parte de las viseras la parte frontal vamos a ocupar unas pinzas de esas de ropa para hacer la presión al momento de sellar la visera como tal es muy sencillo al terminar este de colocar el resistor en todo el contorno traemos unas pinzas o bien si tiene una prensa digo es demasiada fuerza la que va a ejercer una prensa pero si tienen esa opción adelante en este caso pinzas caseras con la que se cuelga la ropa y vamos a dejar secar por lo menos unas dos tres horas para poder este retirar las pinzas y de esa manera quedé bien pegada toda la visera por último vamos a nuestra nuestra a nuestro auto y montamos con los tornillos que quitamos previamente y de esta manera quedarían montadas las viseras si se dan cuenta quedan muy coquetonas muy bien esa es la primer visera que hice donde le intenté poner el espejo no me quedó bien le hice un corte y le monté un poco más de de tela los clips de las viseras los pueden conseguir en autos un en la descripción del vídeo les voy a dejar el código de pieza para que vayan y nada más diga sabes que necesito clip de viseras lo compran autos un cuesta 79 pesos y ahí lo pueden encontrar de estos honda 96 2000 aquí está el lado derecho ahí está el aviso que traía de original esta visera yo del lado de la base la rompí y la fijé con plastiloca le di la forma y ahí quedó de esta manera concluimos este tutorial para que se ahorren una lana y las forren a su gusto puede ser en tela puede ser en minil gracias por ver el vídeo y nos vemos no olviden suscribirse al canal para seguir viendo el la finalización del proyecto de acondicionamiento del civic eca 96 el hatchback sigan la página en instagram que es en honda fanmex sigan también la página en facebook el club honda pachuca vamos a estar subiendo más historias algunos memes y bueno una vez termine esto de la cuarentena estaremos anunciando oficialmente la reunión del club de antemano gracias y nos vemos hasta la próxima no 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 no